Esta noche hay una programación tan suculenta que el mismo Dios ni tan siquiera se perdería Todo lo que ve es tan real que no le engañe en mi nariz Que todo lo que se oye aquí es auténtico y verá Después de un consejo publicitario de un realismo interplanetario que tus carencias reflejó Ya sabe que con la antigas a calle 7 además de limpiar de la vitro me asegura un par de cancetes ¡Ey tío! ¡Eso es muy bueno! Y dar las gracias a los tigres por inventar el amor y rentabilizar nuestra ilusión cada 14 de febrero Y dar las gracias por otra versión del iPhone haciendo cola en Apple Store Aunque te lleves un año a base de papa con huevo Comienza el show, Pinocchio Show Enciendan sus televisores y desconecten su cerebro Comienza el show, Pinocchio Show Exacto para menores, la cantera es lo primero Hay que cogerlos desde pequeños y colocarlos en el raíz Amamantarlos y amansarlos para que sean copias de ti Y con una música de aventura, enérgica lo que hay pura captando pues su atención Empiezas a odiar el fin de semana cuando a las 8 de la mañana ¡Me mueres el día en televisión! Y es un continuo bombardeo con esponja y pepapí Educativos y completos y no enseñasen a consumir Mochila de pepapí, escuche de pepapí, toalla de pepapí Hasta el papo de pepapí Y cuando sean más mayores Soñar con ir a programas de cantante Y así cumplir el sueño frustrado de sus padres Algunos robaremos su infancia Para servir al capital como gran ídolo de masas Creando moda que la forma más brillante y más macabra Y a parcelar el pensamiento Y llegas a ser adulto reconfigurado Con los canales sintonizados Cuadriculando tu razonamiento Controlamos tu comportamiento Marcamos unas pautas que sigues Y sin comerlo ni beberlo te conviertes en un esclavo Y un silencioso soldado Que se trinche en defensa de lo normal Un patrón de belleza y un tipo de pareja La moda marcada, las tendencias del serano Y ahora a los hombres ¡Pállate con mi nombre! ¡Pállate con mi nombre! ¡Pállate con mi nombre! No importa donde cada paso que viste ¡Miren, topeotriz! Es un tío que se enrolla, sin esencia, haciendo el polla La iraná, la iraná, es la magia y el bueno del mercado global. Y si no sigues alrededor, en tu camino topará, con cien mil dedos acusadores, ese llaman oscuro al mar. Un trabajo normal, una vida normal, un consumo normal, una familia normal, para que normalmente piense como un auténtico anormal. Es la hora del telediario, ya que os gusta estar informado, haremos un amplio repaso marcado, por los temas de actualidad. Sin influencia de los anunciantes, de partidos ni de gobernante, es independiente, flagrante, como la justicia y el partido popular. Hay una guerra en Palestina, de iguales contra igual, el ejército israelí en un intento por la paz, a bombarde a dos escuelas en un acto por la paz. Porque todos esos niños, porque todos esos niños, son futuros terroristas de jamás, y jamás su tierra conquistará. ¡Noticias nacionales! Hay un nuevo partido de fiojosos, que lidera un coleta, bastante próximo a ETA. Si llegan al poder en la democracia, se encontrarán peligro, y eso es una desgracia. Porque si a los corruptos los encierran, a mí y a mis colegas, no habrá quien los mantenga. ¡Noticias repetidas cada año! Una ola de frío ha llegado a la península. Los estudiantes de selectividad preparan su examen. Una ola de calor ha entrado por el levante español. ¡Obedece Cantará cerrando sesión! Y eso es todo, veinte minutos de información, que acabarán con hora y cuarto de deportes en su salón. No se lo pierdan la espantante declaración, que se recibe en exclusiva. ¡Sí! ¡Sólo para mentes vivas! ¡Obedece Cantará! ¡Obedece Cantará! Porque es campaña electoral, porque es campaña electoral, a ver qué cuenta acerca de sus promesas. Yo les prometo una vivienda digna, y mucho aporte para ayudas sociales. Los gaditanos somos todos iguales, pues somos cuna de amplias libertades. Con el problema de las trabajadoras, de que no cobran las pobres limpiadoras. Esta alcaldesa promete soluciones, pues nos preocupa mucho sus condiciones. ¡Pero tirándole me lo deja! ¡Piden comida y vienen para Twitter! ¡Si se mendiga, entonces que no opine! ¡Y si protestan, no dan esas limpiadoras! ¡Se las arrestan en casa y quedan solas! ¡Te ofrecí a Pinochón! ¡Tantas veces mentiste! ¡En mí me convertiste! ¡Que cuando hacen las promesas, tu nariz se pone pieza! ¡Y la calle no te quieren de alcaldesa! ¡Que cuando hacen las promesas, tu nariz se pone bien! ¡Aplausos! ¡Andas veces mentiste! ¡Que cuando hacen las promesas, tu nariz se pone bien! ¡Que cuando hacen las promesas, tu nariz se pone bien! ¡Aplausos! No has de imaginar, alguien me dijo alguna vez, a ver si dejas de soñar. Pero yo quiero esta noche soñar contigo, que me arropes al calorcito de tu abrigo. Y que se bese nuestra mente guerrillera, mientras la solita mece, la parquilla caletera. Quiero soñar que tú y yo, mirándonos los dos en una noche, como esta me declaras tu pasión. Pero con tanto adulador, tanto ladrón y drogador, y yo que soy poquita cosa, sueño y sueño con tu amor. Así que ya lo sabe quién, te corre poder a averiguar, que fue mentira y saber que fue verdad. Yo solo le puedo jurar lo más auténtico de mí, es el cariño que obedece, sienta por mí. Es el cariño que obedece, sienta por mí. Señores, se acabó, gracias por su atención. Fin de la colección. Gracias.